¿Qué es provocar la muerte de un animal? ¿Qué es provocar la muerte de un animal? Se va a sancionar con 20 y hasta 80 jornadas de trabajo y multas, multas importantes, una multa equivalente a entre 20 y 50 días de salario mínimo. Incluso también se considera la posibilidad de ir a prisión, de pagarlo con cárcel de seis meses hasta cuatro años de prisión, dependiendo de la crueldad, el maltrato y las circunstancias en que alguien provoque la muerte de un animal. También se imponen multas de hasta de 200 a mil días de salario mínimos a quienes con la intención de causar un daño le provoquen precisamente la muerte al animal. Se establece que la pena al responsable de la violación al código se va a duplicar cuando se ocasiona un grave sufrimiento al provocar la muerte no inmediata y sea sobre todo prolongada la agonía del animal. Muchos de los temas que desafortunadamente hemos visto a través de Twitter y a través de Facebook. Sin embargo, hasta el momento, que esa es otra de las partes delicadas, de las partes sensibles de esta ley, pues la Fiscalía de Jalisco, la encargada precisamente de hacer las tareas acusadoras, de señalar a los culpables y de presentarlos ante un juez, pues hasta el momento no tiene, no cuenta con oficinas, con elementos especiales para atender todos estos delitos en contra de los animales. No hay, hasta este momento la ley, insisto, entró en vigor el día de ayer al momento de ser publicada, pero hasta estos momentos no se cuenta con el personal especializado para darle seguimiento a los casos que se demandan, como lo obliga la ley. Y el impulsor, el impulsor de la ley, el diputado Gildardo Guerrero, pues es el que de alguna forma sería útil que contestara muchas de estas preguntas de los puntos finos. O sea, arrancamos desde el punto de la apreciación de qué es exactamente provocar la crueldad en contra de los animales y sobre todo, pues cómo se piensa, cómo se piensa echar a andar, cómo se piensa volver operativo, cuando pues existen muchas otras carencias desde el punto de vista de justicia y usted y yo lo sabemos, los índices de impunidad en nuestro país son altísimos, no se castiga la mayoría de los delitos, ni siquiera se denuncia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tendremos que estar esperando a que se denuncie, como ha ocurrido a través de las redes sociales. El caso que detona mucho de toda esta discusión y de toda esta polémica es la de este hombre que quemó para matar a una camada de cachorritos de una perra, porque la perra había mordido a su hija, porque su hija le había pateado o le había movido el plato de la comida a la perra, y entonces el hombre como represalia fue y le prendió fuego a los cachorros. De todo esto es de lo que vamos a estar platicando, pero hay información importante, datos que llaman, por ejemplo, la atención, otro que tiene que ver con los animales en los circos, ¿qué va a pasar con los animales en los circos? En la Ciudad de México prácticamente está ya prohibido el que los circos lleven animales, o sea que tradicionalmente usted lo recuerda, pues había leones, había tigres, había perros, había incluso elefantes, hubo quien tenía hipopótamos también, bueno pues aquí en el estado de Jalisco hay un investigador que se llama Mario Alberto López y él dice que sólo alrededor del 10 o 20% de los circos que se presentan aquí en el estado de Jalisco son los que no tienen actos que incluyan animales durante sus espectáculos, esto significa exactamente eso, o sea que la gran mayoría, o sea hablamos de entre el 80 y el 90% de los circos que se presentan aquí en el estado de Jalisco incluyen algún tipo de animal entre sus espectáculos, entre sus números de circo, entre los números circenses, se agrega que de cada cuatro o cinco circos que se presentan durante el año en el estado de Jalisco, tres de ellos trabajan con animales en por lo menos uno de sus actos en funciones, dice que la mayoría de los circos cuenta con adiestradores de animales, no sólo de felinos, sino también de simios, de erangotanes, chimpancés, monosaraña, y la pregunta, otra de las preguntas a compartir con el diputado Gildardo Guerrero es bueno qué va a pasar con los circos, qué va a pasar con toda esta actividad circense, con todo lo que tiene que ver precisamente con estos circos y con todos estos espectáculos que tienen que ver con animales. Me da mucho gusto saludar pues a Gildardo Guerrero, preguntas sensibles como usted puede escuchar, Gildardo afortunadamente es una persona con la que se puede platicar, lo decimos por experiencia, se puede debatir, se pueden poner los temas sobre la mesa. No es así Gildardo, bienvenido, esto es Cara a Cara. Hola, ¿qué tal Pablo? A todo el amable auditorio de Cara a Cara, muy buenos días, pues con el gusto de que hoy ya es el segundo día de la entrada en vigor de esto como tal, como un delito, la muerte, el maltrato animal, con el inánimo de hacerlo, y platicaremos en el programa cuáles son las excepciones y todo lo que estás poniendo sobre la mesa. Y esto es la parte subjetiva, Gildardo, porque pues sí, o sea, y lo comentábamos al arranque del programa, lo escuchaste, o sea, matar a los animales, o sea, provocar la muerte de los animales, ¿qué ocurre? Digo, me queda clarísimo en casos como los de las redes sociales, etc., donde hemos visto una más que cruel alzaña, es una enfermedad mental por parte de quienes provoca esto, pero ¿qué pasa con todos aquellos animales a los que les provocamos la muerte para alimentarnos? Estamos hablando de pollos, de vacas, de puercos, o sea, ¿qué pasa? Pues a final de cuentas las condiciones en las que viven tampoco son condiciones así como muy ad hoc para animales, siempre que escuchamos el argumento de que lo que se busca es que los animales vivan en condiciones naturales, ¿no? Fíjate que lo que comentas es muy interesante, y déjame antes poner un poco de contexto. Hay algunas personas que preguntan, ¿por qué está reglamentando contra los animales, sabiendo tanta necesidad para los seres humanos? Ciertamente hay mucha necesidad en los seres humanos. Yo preguntaría, ¿alguna vez habrá paz en el mundo? ¿Alguna vez erradicaremos el hambre? Estamos trabajando para eso, desde luego, pero eso no significa que el derecho básico que tiene, creo yo, todo ser vivo, que es el derecho a la vida, es el primer derecho, no se lo podemos negar a los otros seres vivos. Hay corrientes todavía más radicales que dicen que son nuestros semejantes seres vivos, yo creo que son seres vivos susceptibles de nuestro respeto, y ese respeto tiene que estar reflejado en la ley. Por eso, legislar para estos seres vivos. Segundo, poco a poco vamos avanzando como sociedad en este respeto a nuestros semejantes seres vivos. Si bien, hasta hace poco, hasta antes de esta serie de reformas, un animal, cualquiera que sea, era considerado como un mueble, y uno podía hacer con su mueble lo que quisiera, sea destruirlo, sea regalarlo, sea dejarlo abandonado, sea tirarlo por la barranca, sea lo que sea. Y por eso, y aún todavía para el Código Civil, quedan este tipo de reminiscencias que poco a poco vamos a ir evolucionando a considerarlos como eso, como seres vivos susceptibles de cuando menos el derecho a la vida. Ahora tú dices, oye, ¿y qué pasa con los animales que sacrificamos para alimentar a la raza humana? Hay mucha discusión en torno a eso. Hay corrientes, sobre todo la vegana, hay otras que no son tan radicales, que hablan de que no se tiene que sacrificar a ningún animal para alimentar a los seres humanos. Situaciones que yo respeto, no comparto, pero que yo respeto. Ciertamente, en México tenemos una legislación muy específica para el sacrificio para la alimentación humana. Tiene que ser con algunas pistolas eléctricas, los que manejan este tipo de aparatos dicen que es en menos de un segundo, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer en rastros específicos, certificados para esto. No todos tienen que ser tipo inspección federal, pero se tiene que hacer con una cuestión que yo me atrevería a llamarle humanitaria. Una muerte rápida, porque al fin y al cabo tenemos que alimentarnos. Desde mi punto de vista, hay algunos que no les gustará este comentario que yo hago, pero de cualquier manera tenemos que alimentarnos, pero hay que serlo de manera rápida y no dolorosa ni cruel, la muerte de los animales. Yo estoy aquí para preguntarte, Gilardo, y poner temas que son ideas o reflexiones que se nos ocurren. Y esto es parte de polémicas también en las redes sociales. O sea, vemos que al mismo tiempo que se defiende los derechos de los animales, nada más lo hable y digo, cualquiera de nosotros lo apoyaría al 100%, pues también te muestran las fotografías de, ves cómo viven las gallinas, ¿no? Y no es que jamás van a ver la luz del día, ver también que muchos del ganado también jamás verán la luz del día, etcétera, etcétera. Vamos a platicar exactamente de lo que castiga esta ley, que a partir de ayer se promulgó aquí en el estado de Jalisco. Si te parece, hacemos una pausa. Regresamos, estamos platicando con el diputado Gilardo Guerrero. Esto es Cara a Cara, regresamos.